En este vídeo os traigo lo que yo denomino modo invitado. Lo he creado yo en este caso, está personalizado, pero hoy os voy a compartir un poco la configuración y cómo se realiza. Este modo ha salido a raíz del vídeo de qué tengo en mi iPhone, donde os enseñaba un poquito las aplicaciones y los ajustes que yo utilizo en todos mis iPhone y muchos me habéis dicho que suba precisamente el cómo se hace este modo invitado. Así que vamos allá, os lo voy a enseñar con todos los detalles, ya os digo. Vamos ya directamente a cómo se hace, simplemente antes de nada tenéis que crear un modo de concentración. Ya sabéis que este solo está disponible en iOS 15, por tanto debemos tener un dispositivo en la lista de estos iPhone. Una vez tenemos, simplemente entramos al modo de concentración y vamos a crear uno personalizado. En este caso yo le voy a crear modo invitado. El modo de concentración con el nombre invitado ya lo tengo y vamos a elegir por aquí un emoji. Un emoji, un icono personalizado y elegimos el color con el nombre. Después ya le damos a siguiente y en cuanto a llamadas vamos a decirle que no permita ninguna. No queremos que nuestro invitado reciba una llamada de una persona que nosotros conocemos y en notificaciones vamos a eliminar también todas. Vamos a darle a no permitir ninguna y quitamos la de importante también. Así que quitamos ambas y le damos a siguiente. Ahora lo que queremos hacer es elegir las pantallas de inicio que esa persona va a poder ver. En este caso yo pongo tres pantallas normales con nada de información prácticamente para que esa persona no pueda entrar en ninguna aplicación que no sea esta. Aún así va a poder acceder a la última pantalla que es la de la biblioteca de aplicaciones y aquí sí va a poder entrar algunas aplicaciones, pero ojo porque luego se enseña un método para que aunque entre no sirva de nada. Así que en principio ponemos tres pantallas para que se crea que esas son todas. También podemos configurar un poco la pantalla de bloqueo para que se atenúe, pero esto es una tontería y no servirá de nada. Así que ahora tenemos ya el modo invitado creado, pero lo que tenemos que hacer es bloquearlo cuando una persona entre a alguna foto para que no pueda desplazarse y solo vea esa foto. Por ejemplo, si le deseamos una conversación de WhatsApp, que solo vea esa conversación y no esté investigando por otras aplicaciones ni por las propias conversaciones que tenemos en nuestro WhatsApp. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues a través de una automatización en atajos. Así que nos vamos a ir a la aplicación de atajos y aquí vemos cómo vamos a poder crear una automatización personal que al activar el modo invitado, que es el que hemos creado, vaya a realizar alguna acción. En este caso, la acción que yo le pido primero es esperar dos segundos. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas, así que simplemente le damos a la opción de esperar dos segundos y luego agregamos otra acción, que esta sería iniciar el acceso guiado. Esto permitirá que esa persona no se pueda mover de la pantalla en la que está, ni siquiera apagar el dispositivo, ni siquiera salir a otra aplicación. Así que una vez tenemos esto, le damos a siguiente y quitamos lo de solicitar confirmación para que se haga de manera automática. Si le damos a OK, ya está. Nos vamos a ir, por ejemplo, a una foto y vamos a activar este modo invitado. Automáticamente, después de dos segundos, se va a activar el acceso guiado y como vemos, aún nos podemos mover. Así que vamos a configurar este acceso guiado. Pulsamos tres veces en el botón de encendido. Lógicamente, tendremos que tener activado el modo guiado en los ajustes en accesibilidad. Y aquí le vamos a poner una contraseña en caso de que no tengamos, si no, ponemos la nuestra. Y vamos a las opciones y quitamos todas las pestañas para que esa persona no pueda hacer nada. Le damos a reanudar y ya estaría. Ya esa persona no puede hacer nada, en este caso, ni moverse, ni hacer nada en ningún momento. Como os digo, esto no tendremos que hacerlo todo seguido, el hecho de configurar el acceso guiado. A partir de ahora, si nos vamos, por ejemplo, a una conversación de WhatsApp y activamos el modo invitado, esperamos dos segundos, se activa el acceso guiado y ya está. Esa persona ya no se podrá mover de la pantalla en la que está. Simplemente tenemos que configurar el acceso guiado después de muchas horas o después de que pasen días. Lógicamente, esto sé que es un poco lío, pero es la única forma de hacerlo. Como os decía, también tengo otra opción para cuando esas personas quieran entrar en otra aplicación que no sea la que nosotros queramos. Para ello, simplemente nos vamos a ir también a la aplicación de atajos y en automatización le vamos a decir que al abrir algunas aplicaciones, y aquí podemos seleccionar las que nosotros queramos, en este caso, yo os aconsejo que pongáis WhatsApp, Telegram, aplicaciones de redes sociales para que no pueda entrar y en siguiente vamos a querer que realice la siguiente acción, que es que vuelva a la pantalla de inicio. Es decir, ir a la pantalla de inicio, le damos a siguiente, quitamos lo de solicitar confirmación para que lo haga de manera automática y ya estaría. Ahora, cada vez que entre en una aplicación como WhatsApp, como Fotos, como Telegram, como Spotify, va a salir incluso la aplicación de cámara, va a salir a la pantalla de inicio y no le va a dejar seguir realizando acciones. Esto, lógicamente, tendremos que activarlo cada vez que esa persona entre a nuestro iPhone. Sé que es un poco lío, pero creo que también como seguridad, aparte del modo invitado, podría estar muy bien, cuando le dejamos el móvil a alguien y no queremos que ande investigando. Si muchos de vosotros tenéis problemas a la hora de ver el icono en la parte superior izquierda, hay una solución que, bueno, es muy sencilla. Simplemente os aparecerá, en vez de el icono de modo invitado, os aparecerá el de localización. Así que nos vamos a los ajustes, nos vamos a privacidad, nos vamos a localización y aquí en servicios del sistema, abajo del todo, aparece la opción de icono en la barra de estado. Vamos a desactivarlo, ¿vale? Como veis, a mí ya se me desactiva el de localización y se activa el de modo de concentración. A muchos de vosotros, a lo mejor, os sigue apareciendo la flecha, pero en este caso está hueca por dentro. Lo que tenemos que hacer es simplemente ir a localización y aquí hay algún servicio, como Instagram, a mí es lo que me sucedía, que aún está viendo nuestra localización. Así que le he dado a nunca y ya estaría, ya se quita, ¿vale? Puede ser otra aplicación que nos esté trackeando en ese momento la localización. Así que, bueno, pues id probando, quitando localizaciones, hasta que realmente se quede solamente el modo de concentración. Esto también es un poco lío, pero es cuestión de ir probando. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es un poco lío, no es oficial este modo invitado. Lo he creado yo y como me lo habéis podido a raíz del vídeo de que tengo en mi iPhone, pues he decidido mostraroslo. Sé que es un poco complicado, a mí me funciona, que eso es lo importante y espero que a vosotros también. Si tenéis algún tipo de problema, ponédelo en los comentarios y os intentaré ayudar. Sé que hay muchas casuísticas y a cada persona, bueno, pues puede sucederle algo diferente, pero yo creo que entre todos nos podemos ayudar y eso es lo importante y lo bonito de esta comunidad. Así que, chicos, ahora sí, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí algunos más interesantes o igual, espero, y nos vemos ahora sí. En el siguiente. Chao, chicos.